Nuestro trabajo es viajar por todo el país de norte a sur y ver la mayor cantidad de jugadores para poder incorporarlos al club según las condiciones que uno les ve. Mínimamente son 300, 400 jugadores y lo máximo que llegamos a ver en 3 o 4 días pueden ser 900 jugadores, 800, 900 jugadores. Que de ahí siempre seleccionamos los que tengan o los que le veamos más capacidad. Cuatro parámetros en los que nosotros nos fijamos para poder evaluar un jugador. El primero es la técnica, el segundo la inteligencia, el tercero la actitud y el cuarto el grupo familiar. El siguiente paso para los chicos que son seleccionados es venir al pre de Banfield y ahí se evalúa durante toda la semana las condiciones del chico. Si después deciden ficharlo, lo fichan y el chico ya quedaría incorporado al club. La tarea que es hermosa porque uno ve cuando trae al chico cómo empieza a crecer, cómo se desarrolla y cuando llegan arriba uno se siente satisfecho, realizado. La verdad que es muy lindo. Esta es una tarea importantísima para el club porque lo dota de jugadores que después con el tiempo se vuelven profesionales, son vendidos y es un patrimonio muy grande para el club. Banfield tiene una aceptación muy grande porque en Banfield los jugadores se potencian y llegan.